Hola amigos, hoy les voy a enseñar como descargar e instalar Gameboster, para los que no saben que es, Gameboster, sirve para, mejorar el rendimiento de los videojuegos. Primero van al link, que les dejo en la descripción del video. Si son usuarios solo esperan 25 segundos, si no lo son esperen 45 segundos. Y le dan click en descargar normal, y empezará a descargar. Después de que hayan descargado el archivo, les saldrá un archivo WinRAR, le dan click izquierdo, y le dan en la opción extraer aquí. Cuando hayan terminado de extraer, se van a la carpeta llamada, Gameboster 2.0. Bueno les saldrán dos archivos, le dan click a donde dice, Gameboster 2.exe. Esperan, y le dan, siguiente, le dan click acepto el contrato, siguiente. Siguiente, aquí es para donde quieren instalar el programa, siguiente, siguiente, después en instalar. Y esperen cuando terminen de instalar. Cuando termine la instalación, quitan las dos opciones, y den finalizar. Dan click, en el icono de Gameboster, que, está ubicado en el escritorio. Les saldrá esto, esto es para descargar una nueva versión, pero yo le daré cancelar. Para pasarlo, al español, se van a la opción donde dice, Languajes, y den click donde dice, Spanish. Y tendrá el programa en español, para tenerlo full, se van al cartel donde dice, Register. Le pedirán una clave, la clave se encuentra donde está el instalador, y copian y lo pegan, donde dice código de licencia. Y den click activar ahora, y les saldrá una ventana diciendo, está activado con éxito, eso quiere decir, que ya tienen el programa premium, o full. Ahora para poner modo juego on, en vez de off, vayan donde dice, Personalizar. Den click en la opción, Servicios innecesarios, siguiente. Después, no a los servicios de Windows, siguiente. Aquí pueden seleccionar cualquier programa, pero si quieren seleccionar todos, den click donde dice, Comprobar todos los, y den click en siguiente. Aquí pueden ponerse o no, y pongan donde dice ok, y esperen cuando se llene la barra. Y pongan en abortar, y ya tendrán el modo de juego on, espero que les haya gustado el vídeo, cuídense, saludos, chao. ¡Suscríbete al canal!